Estado de Michoacán Y la gente corrió a ver, los hombres estaban muertos Y no se sabía por qué Eran los hermanos mata, los que ya estaban tendidos Se mataron entre sí, y la causa fue un novillo Que Jorge le mató a Pedro En su rancho el potrerillo Porque se metió a la milpa, Jorge mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal, Jorge sacó la pistola Y le empezó a disparar Le disparó tres balazos y Pedro así le decía Hermano ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me quitas la vida? No te importa ver llorar A nuestra madre querida Pedro era un hombre calmado Pero también muy valiente Él no quería disparar Pero ya sentía la muerte Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Y le dio un hombre calmado Y le dio un tiro en la frente Y le dio un tiro en la frente Y le dio un tiro en la frente Diosito se la llevó ¡Gracias!